Eliana Mendieta es subdirectora de apoyo a las instituciones de educación superior. ¿Qué va a pasar el 25 de noviembre? Es un día reconocido internacionalmente, que busca justamente hacer un llamado a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Y cuando decimos todas, no estamos hablando solamente de la violencia física, sino de la violencia psicológica, la violencia económica y todas las violencias estructurales a las que nos hemos visto enfrentadas las mujeres. Hay que reconocer justamente como los avances y todas las luchas y los reconocimientos que ha tenido el movimiento feminista, el movimiento de mujeres que han venido sacando esto al debate público, a la agenda pública, decir, mire, acá hay un problema y necesitamos comenzar a erradicar todo este tipo de prácticas. Y un lugar donde se pueda dar ese cambio son las universidades. Total. Efectivamente, el ministerio ratifica su compromiso con la cero tolerancia con las violencias basadas en género. A partir de la construcción de los lineamientos de atención, detección y prevención de las violencias basadas en género, que salen en el año 2019, pues justamente se les da a las universidades, a las instituciones de educación superior, unas orientaciones en términos conceptuales, en términos normativos y metodológicos también para la construcción de estos protocolos de atención a las violencias basadas en género. Al ser un tema de derechos humanos, de una vulneración a derechos humanos, es un tema que se tiene que pensar desde lo colectivo. Esto que implica integrar a todos los estamentos. No podemos pensar en protocolos que se construyan sin hablar con los y las estudiantes, sin hablar con los docentes y con las profesoras, sin hablar con todos los administrativos y administrativas que también a diario construyen las instituciones de educación superior. Entonces es un primer llamado general a construyamos y abordemos la problemática de manera colectiva. Tenemos, digamos, cinco apuestas fundamentales. La primera está relacionada justamente con la sensibilización y la prevención. Y sensibilización es justamente entender que es una problemática. Ahora, la segunda etapa viene relacionada con la prevención. ¿Qué acciones hacemos para prevenir? Una tercera ruta, que es una de las que termina siendo la más sentida por la comunidad académica, y es el tema de la atención y la sanción. No solo cómo atiendo, sino cómo genero procesos y procedimientos al interior de mi institución de educación superior, con enfoque, para que tengan enfoque de género. El cuarto pilar fundamental, y que creo que es hacia donde tenemos que apuntarles, es cómo nos reparamos del daño. Pero además, cómo nos reparamos del daño, no solamente individual, porque el problema es que la situación se está viviendo al interior de los campos, al interior de los salones, y está dejando de afectar a una persona, está afectando al colectivo. Y un último espacio relacionado con cómo hacemos para que no se repita la situación. Y que en un espacio de formación tendría que generarse todas esas iniciativas, desde lo creativo, desde lo artístico, desde lo cultural, lo simbólico.